Amame tiernamente y dulcemente Nunca yo me iré de ti, me completaste a mí Amame tiernamente y fielmente Cumple todos mis sueños porque te amo Amame tiernamente por todo el tiempo Me tenes con tu corazón, siempre estaremos juntos Amame tiernamente por siempre estarás en mí Te amo y siempre te amaré Siempre hasta el fin